Y para ti mi Leo, leoncillo de la vida y el amor Pasamos una luna llena e intensa este fin de semana pasado con Leo Pero me dice que andas deprimido, que las cosas no quieres Y cuando usted no hace la gente, lo que usted dice se enoja Y empieza a arañar y se empieza a pelear Cuidado mi Leo con esas emociones Jálese los bigotes, jálese la cola, deja de estar nervioso Y gruñón para que esta semana se dé felicidad y de deseos Leo